Entre varios. Vuelvo al caso Azbun. Usted, nos habíamos quedado en que se habían conocido en campaña, viene esta llamada telefónica. ¿Usted había hecho antes alguna llamada de este tipo en alguno de los casos anteriores? ¿Había solicitado ayuda a alguien con influencias para solicitar? No. ¿Fue la primera vez? Sí. Y vuelvo a insistir, yo nunca pensé que gustaba a mí a pedir... Nunca pensé, yo lo llamé con una intencionalidad de que... de cómo él me conocía. Yo no tenía idea de que él tenía empresa de lobby, ni a qué se dedica, ni su profesión. No se lo dijo él. Yo no me lo dijo él. Porque la declaración de él es obvio. Cuando yo digo, ojo, que esto te va a costar plata, es porque son los servicios de la empresa que yo tengo que se llama Crisis Management. Cuando uno quiere comprar un servicio de algo, ¿dónde acudir? A la oficina de alguien. A la oficina de ese donde quieres comprar un servicio. O buscas dónde quieres ir a la oficina de alguien que quiere prestar un servicio. Eso aquí nunca ocurrió. Aquí había un grado de confianza importante con Gustavo. A mí me da mucha impotencia la situación. A mí me da mucha rabia también el punto que las autoridades no fueron capaces de tomar decisiones previas. Esto se le advirtió a toda la gente. Nosotros, antes de ventilar esto, yo nunca quise hacerlo público esto. Nosotros hicimos, yo seguí todos los conductos regulares. Hice la denuncia en primera instancia en el gobierno regional, determinando que había un problema con una licitación. Si ese es el fondo del asunto. ¿Qué dijo el gobierno regional? Me encontró la razón. Le solicitó a la dirección de vialidad que emitiera un estado de pago de las obras efectivamente realizadas. Lo cual ocurrió. Se emitió un estado de pago, pero después, mágicamente, el estado de pago no se pagó. Existen informes jurídicos de la dirección, del jefe del departamento jurídico, del gobierno regional, haciendo un análisis punto por punto de cada una de las cosas por las cuales se me debía pagar por mis servicios, que estaban efectivamente realizados y nunca se me pagó. Entonces, después, existe una instrucción del administrador regional, al jefe del departamento de finanzas, que se me cancelen los servicios, y yo emito la factura y la rechazan. ...de Gustavo Boone, yo le preguntaba por el vínculo y decía que no tenía una gran relación, pero ahora me acaba de decir que había un vínculo de confianza. O sea, yo pretendía, yo creía tener un vínculo de confianza con él, por eso lo llamé, por eso le mandé un WhatsApp personalmente. Cuando él dice, esto te va a costar plata. Nunca pensé que no iba a pedir plata, eso es lo primero. Quiero ser súper claro en eso. Pero, ¿qué es lo siguiente? Oye, pues también sé que esto no es la paleteada. Eso es lo siguiente. En lo siguiente le dice, ya, ¿cuánto es? No hay problema. Yo ya estaba entregado, digamos. Yo ya venía, yo veía que se me venía... ...angulando hasta llegar, yo, que iba a llegar a un punto en que no iba a poder resistir esta presión. Cuando él menciona los montos... Bueno, él menciona los montos... Pero habla de dos montos. Sí, 37. 37. Y después yo le digo que es casi mucho. Pero perdón, uno nos pregunta, ¿37 cómo? Porque... 37 por adelantado. Ah, 30 millones total y 7 millones al tiro. Sí, así es. Yo le dije, 25 puedo. Ese fue el acuerdo que hicimos, entre comillas. O sea, te puedo pagar hasta 20 y te podría pagar 5 al tiro. Sí, sí, eso. Voy a consultarlo. Y después... Porque yo sigo entendiendo que la plata no es para él. Él mismo me dice, no, la plata no es para mí, yo no te voy a cobrar ni uno, me dice. Entonces, vuelvo a insistir. ¿Nunca mencionaron una boleta, una factura, nada? Nunca, nada. ¿Un servicio profesional? No, nada, absolutamente nada. ¿Y tampoco dijo para quién era la plata? No, aquí no hay conversaciones de una asesoría ni nada. Después, varias conversaciones posteriores. Lo que yo he tratado de pedir es que los estamentos, las instituciones, reaccionen. Las instituciones hagan su trabajo. Sí, ese es el fondo del trabajo. Claro, porque para qué uno hace una denuncia, para qué uno presenta los documentos si no pasa nada. Entonces, pues la gente, ¿qué dice? ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué están cada una de las instituciones? ¿Para qué hay gente ahí trabajando que le pagamos todos los chilenos? Sí, claro. Algunos estarán calentando el asiento, otros estarán haciendo bien su trabajo. Al final, terminamos metiéndolo todo en el mismo saco. Cuando le menciona las platas y usted dice, nuevamente estoy aquí en la encrucijada, ¿pago o no pago? Como lo había hecho antes. ¿Qué fue lo que finalmente a usted le hace inclinar la balanza? Es decir, es que esta vez no voy a pagar. No, lo que me hace inclinar la balanza que esta vez no voy a pagar es que nunca tuve la plata. Ah, no es que no te hubiera interés. No, nunca tuve la plata. Si hubiera tenido la plata, ¿lo hubiera pagado? Lo hubiese pagado. Y nada de esto se habría sabido. Y estoy absolutamente seguro que nada de esto se habría sabido. Ahí, perdóneme, ahí encuentro una contradicción en su discurso. En mi discurso. Bueno, lo que pasa es que estamos en una posición de desesperación. No, yo entiendo. Me voy y tiro el mantel. Claro. Pero claro, digo, hoy día denuncio y quiero que esto se sepa para que las instituciones se sacudan y funcionen bien. Pero si hubiera tenido la plata, pago nomás ya y qué tanto y sigo con lo mío y trato de sacar adelante la pega. Es que lamentablemente así era la situación. Yo estaba contra la pared. Yo tenía 190 empleados. Cuando yo tomo la conversación con Gustavo. 190 empleados. Hoy día tengo 8. ¿El resto despedidos? Todos despedidos. ¿Usted les dijo a ellos alguna vez o les dio a entender? ¿Sabes qué? Voy a tirar el mantel. Toda la gente supo que yo tuve problemas con los pagos. Toda la gente supo. Y toda la gente, la última gente que estuvo trabajando conmigo, que no le pude cancelar su sueldo y sus remuneraciones, que terminaron demandándome y demandando al Estado subsidiariamente. No tenía ningún contrato. Tenían claro que a mí no me pagaron. Tenían claro que nosotros estábamos esperando la inyección de recursos del capital que nosotros habíamos inyectado. Correcto, sí. Nosotros acreditamos una capacidad económica de 320 millones de pesos, que es lo que le dije al principio del programa. Y a mí me deben 600 millones. El presupuesto y la capacidad económica de una empresa no es infinita. No existen empresas que tengan un presupuesto infinito. Pueden ser que tengan empresas que tengan mucho más capital que otras, pero no es infinito. Entonces aquí por algo existe una planificación, por algo existe un reglamento que te pide acreditar justamente la capacidad económica, que tú la debes acreditar. Entonces aquí vamos a la ley, vamos a la ley, a la ley que rige las contrataciones públicas, que está establecido claramente cuánto tú tienes que acreditar de capacidad económica disponible, cuánto tienes que acreditar en tu licitación. Pero es letra muerta por lo que estamos viendo. Letra muerta, justamente porque aquí... El gran problema de Chile. Claro, porque resulta que aquí también dicen... Bruno Fulgeri tiene todos los contratos liquidados. Es lo que dijo el ministro. Es lo que dijo el ministro. Y el decreto 75, en el artículo 148, habla claramente que se le deben avisar por escrito al contratista con 45 días de anticipación o en términos anticipados. También dice el ministro que están cobradas las garantías. Hoy día leía en la segunda que el Ceremo de Obras Públicas dice que están cobradas todas las garantías. El artículo 184 del reglamento dice claramente que para poder cobrar las garantías existen dos formas. La primera es que llegue su plazo de vencimiento, que antes de 30 días el contratista no la renueve, porque antes de 30 días le deben avisar al contratista que la boleta de garantía va a vencer y si uno no lo renuevan dentro de 15 días, el ministerio las puede hacer efectivas. Esa es la primera forma. La segunda forma es cuando una liquidación de un contrato está firme, está efectivamente terminada. ¿Y cuándo está efectivamente terminada? Cuando es notificada la liquidación de un contrato, que también lo habla el artículo 184, y el contratista no puso objeción dentro de 90 días posteriores a la liquidación.